El tema de las desapariciones forzadas en México es un tema gravísimo. Cuando conoces la numeralia y cuando conoces a fondo las historias detrás de ella, sin duda que te deja al lado. Y atrás de cada una de esas historias está una familia, está un padre, una madre, hermanos, amigos que simplemente no volvieron a saber de ellos y que nadie sabe dónde están, nadie sabe dónde están sus familias, dónde están estos casos. Entonces la importancia de dar de luz al tema, la importancia de reconocer los esfuerzos de gobierno, pero también de la sociedad civil, para mí es trascendental, para lograr objetivos y para poder avanzar, incluso, podría decirlo, para tratar de aportar un gran maderén en este tema tan importante. En noviembre del 2017 se crea la Comisión Nacional de Búsqueda y es su titular, Carla Quintana, quien reconoce estas crisis paralelas que agravan el problema. La crisis en materia de desapariciones, la crisis forense con restos y cadáveres sin identificar en fosas comunes y la crisis de justicia en la búsqueda de la misma. Y si hablamos solo del tema de desaparición, o solo del tema de desaparición forzada, es decir, aquella llevada por parte de las autoridades o con su aquiescencia y colaboración, el índice de impunidad es mucho, mucho mayor, casi impunidad absoluta. Entonces, si no entendemos estas tres crisis, que se cruzan también con un tema de seguridad, pues no podemos empezar a combatirla de manera integral. La decisión de ir a Sonora es un tema personal, porque fue como conocí el caso de los colectivos. Viste video a través de redes sociales, ver a una madre arrodillada frente a una fosa común, o entrar a una fosa encontrando a su hijo, quebrándose una vez más, pero al final de cuentas, teniendo finalmente esta tranquilidad de decir, lo encontré y cumplí la promesa. Por supuesto que volteo atrás, ¿no?, con tres hijos. Híjole, es algo que no me imagino que, que obviamente no quisiera nunca pasar, y por eso es esta insistencia de darle voz a ellas que, que no van a dejar de luchar hasta encontrarnos. No sé quiénes son, no sé quiénes son. Y nada, pero lo que son esas mujeres que han perdido sus, que les han, sí, pues son ustedes queridas. Y las señoras, no sé qué valor, no entiendo cómo puedan, o sea, yo estaría creo que desgastada, si no supiera dónde está una persona que quiero. Porque no fue nada más de aquí, vienen de los Galdes, vienen de Guapita, vienen de todas partes. Nadie se ponen a pensar en el, lo que ellas están pasando, también va a ser doloroso al momento de encontrar el cuerpo. No ven las hijas desaparecidas, las tías, no sé qué pasa. Un día me puede pasar algo, pero aún así tengo que seguir viviendo mi vida, tengo que seguir yendo a la escuela, tengo que seguir cumpliendo con mis trabajos. Pero siempre está mi familia del, ten cuidado, el, para qué te quieres hacer eso, para qué te quieres arriesgar, no te falta nada aquí, pero está el, oye, ¿yo cuándo voy a poder salir del nido? ¿Cuándo voy a poder vivir? Si simplemente, constantemente estás amenazado, es simplemente aprender a vivir con ello. Y uno de los insentidos en este tema es que, tanto los colectivos como, como los cárteles, el crimen organizado, tienen similitudes y una de ellas es justo esto, que ambos andan en camionetas, ambos andan con picos, con palas, en las cajas. Entonces, unos son para emperrarlos, el otro para desemperrarlos. ¿De qué va su día a día? ¿Cómo que hacen todos los días, todos los fines de semana? Pues, día a día, pues, desde lunes a viernes, nosotros tenemos una vida normal, no de que es normal, se puede decir, porque cada una de nosotras tenemos una familia, unos hijos que cuidar, un trabajo. Entonces, siempre escogemos que es sábado para salir a búsquedas, porque la mayoría, pues, puede los sábados. Yo ayer platicaba con gente allá en la calle que estuvo diciéndose a ver si las conocían, qué sabían de ustedes y demás, que le reconocen mucho lo que están haciendo, ¿no? El valor, el coraje, que no se cansan, que ponen en pausa esta vida familiar para cumplir la promesa. Es complicado también. No, 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 no. Este árbol, mira, acá están los otros dos, mira, acá están los dos, todos. Es el único árbol que está cerca de los que les había dicho antes. ¿Cuáles eran? Ahí está el otro árbol, mira. Este colectivo nace después de la desaparición de mi hija, Después de un 2 de octubre del 2018, donde me arrebatan y desaparecen a mi hija, pues yo me di la tarea e hice una promesa de encontrarla. Fueron dos años, dos años donde di todo. Jamás me hubiera imaginado que mi hija estuviera enterrada ahí porque ella desaparece en Obregón y la encuentro en Bacum. Y es donde ahí le cumplo la promesa de encontrarla, pero abro otra promesa y le digo, Fernanda, tu mamá va a seguir, porque se preguntaban si yo iba a continuar el día que encontrara a Fernanda y lo dudé. Dije, a lo mejor encontrando a mi hija dejo esta vida tan desgastante porque es desgastante lo que hacemos. Es con mucho amor, pero es muy cansado. Es de muchas veces dejas a tu familia por andar. Dejas otras cosas para andar en esto. ¿Qué es eso, Don Gus? ¿Qué rollo? Díganlo. Ahorita no. Sí, pues, está bien, ya no. Creo que ya estamos aquí. No, sí, pues, te digo, hay que descartar aquí y allá. Porque nos vamos a ir, a lo mejor unos nos vamos a quedar inconfortes, hay que ir a hablar con todo. Tómalo, cámara. Hace como Pabelito. ¿Se cae un poquito más para allá? Se aplana, se aplana. Para mí es una locura el comprender que una madre de familia que el día de ayer estaba en casa con los suyos, el día de ayer estaba cocinando, haciendo lo suyo, trabajando, el día de hoy con una varilla, enterrándola en la tierra, secándola y olfateándola, puede identificar el resto de una persona. Si tuvieron que hacer forenses por necesidad. Ok, muchas gracias. Vamos a descartar allá el árbol. Vamos al otro árbol. Sin ganas de tener ningún patrimonio, amiguito. ¿Hacia dónde tendríamos que transitar en México? A tener las herramientas suficientes para llegar al objetivo que queremos que es dar con la suerte o el paradero, de manera rápida, eficaz, sin burocracias, desformalizado. Vivimos en un estado donde, que ya dijimos que no avanzan los procesos de justicia, pero está muy formalizado. Mándeme un oficio, regreseme un oficio, le vuelvo a contestar, ¿no? Y mientras pasan horas y horas, oiga, déjeme ver la carpeta, que usted no puede verla por el sigilo, y entonces le contesto. Y mientras estamos en ese diálogo epistolar, no estamos utilizando ese tiempo para buscar a la persona desaparecida. Realmente es imposible no generar empatía con el trabajo de estas mujeres incansables. Por eso, muchos colectivos cuentan con voluntarios, quienes aún sin haber vivido esa pesadilla en carne propia, trabajan con ellas hombro con hombro. Y eso de estudiar criminología o forense, además, ¿de dónde viene? ¿De mucho tiempo atrás? Sí, estaba chiquita, estaba chiquita. ¿Más chiquita? Sí, tengo 19, tenía como 10 años, yo creo, cuando empecé a ver videos de ahí en Facebook. Y ya decía yo, ¡ah, qué padre! Y ya pues me ponía a ver en YouTube y ya pues siguió el interés. ¿Y ahorita qué se siente andar aquí? O sea, admiro mucho a ellas por lo que hacen, pues. Porque pues ya me he dado cuenta que no es fácil. Y luego más, cuando se encuentre, es como de que no. Y la primera que me tocó fue una mujer. Tenía como 4 o 5 horas enterrada ella. Y sentía más feo porque decía yo, ¡ah, la bestia! O sea, podría ser yo porque se miraba joven, pues. Pero ahora que llevo tiempo aquí, sí, como 6 mujeres me ha tocado ver. La mayoría sí, pues, hombres. Pero sí, cuando son mujeres, como de que, ¡ay, no! Me imagino yo, pues, ahí en el... O sea, digo yo, podría ser yo. No conozco ni una casa que sea así. ¿Dónde está el rosa? De allá de la escuela, pues, no conozco ni una, sí. ¿Qué es eso? Es un poco donde se entreven a peterse la fosa. A ella les da miedo. ¿Y a ti por qué no te da miedo? A mí no me da, o sea, a lo mejor porque soy bien curiosa. O sea, soy de las personas que se encuentran desde el principio, desde que yo llegué. De hecho, cuando yo entré al colectivo, yo me ponía a pensar, ¿qué va a pasar conmigo cuando encuentremos un cuerpo? Eso me preguntaba yo. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Era mi pregunta. Y cuando me tocó que fue un cuerpo, pues, no. O sea, yo tuve el valor. De hecho, yo he sacado los cuerpos así en mis manos que se me han escurrido los... De que ya están echados a perder. Los he sacado y se me ha escurrido. Me los he llevado entre mis botas que a veces los piso. Me he llevado lo desecho de ellos, ¿no? O sea, no me da asco, no siento que yo diga, ay, no tengo el valor, tengo el valor. Porque yo cuando se encuentro en una fosa, he sido bien curiosa porque me da miedo que sea mi hermano. Y yo digo que si Dios me da esa oportunidad, de que nosotras como colectivo encontremos a mi hermano, me gustaría sacarlo yo. Gracias. O sea, ustedes nada más son custodios. Venimos a la proporcional seguridad. Ok. Es nuestra única función. ¿Eh? Encontrábamos uno con 17 días muerto de que lo haya matado. ¿Un vato o un hombre? Hombre. Es que yo digo, ¿cómo no te puedes...? O sea, ¿quién no puede ponerse los zapatos de ella, no? De buscar a la gente. Yo pienso que está dentro de su derecho, ¿no? Claro. Yo haría lo mismo. Bueno, ¿quién no haría lo mismo? Mira que está en la cuerdad. Ahí está el tronco. Ahí está el tronco. ¿Qué es esa pulsera, niña? Vaya, porque acá hablamos así. Seguimos aquí en el recorrido y ahorita estamos en la colonia Urbivillas, aquí en Obregón, Sonora. Y este es un lugar muy especial en muchos aspectos para las madres rasteadoras. Y es que aquí encontraron al menos 22 cadáveres hace menos de un mes. ¿Qué sienten al regresar a un lugar así? Tristeza. Tristeza y me imagino cuánto dolor no hubo aquí con estos cuerpos. O sea, que tanto no han de haber sufrido. ¿Por qué no los hicieron pasar? Estaban desnudos. Una señora que estaba ahí que dijo que ella miró cuando uno salió amarrado todavía. Se les escapó un embotzer. Entonces los tenían sin ropa. Cuántas madres o hijos o hermanos como yo que han de andar buscando a estas personas, entre mujeres, porque todos tenemos una familia que nos espera en casa. Mi vida se apagó completamente en el momento que encontré a mi hijo. Yo a él duré dos meses. A los dos días que ya no sabía de mi compañero, al papá de mis niños chiquitos, pues por andarlo buscando, ya no volvió. Y pues llegamos a ese punto donde nos habían dicho que había cuerpos. Y pues llegamos y de que nos bajamos de las camionetas, pues salió uno y que dos y que tres, cuatro. Y pues ahí empezó el dolor más grande de mi vida, ver a mi hijo en esa fosa, que se escarbó y se escarbó. Y pues yo misma ver a mi hijo en esa profundidad, de que a él me lo horcaron, pues ahí se me fue mi vida. Fue el dolor más grande de mi vida llegar con él y que mis hijas gritaban que por qué así, pero fue la manera que yo pude entregárselo. No pude traerlos con vida. Pero ahí está. Una mamá no debería de sacar los restos de su hijo. No debería de permitirlo, ni las autoridades, ni nadie. Pero es la necesidad, o sea, la necesidad de tantas, de tantos colectivos en el país, de tantas mamás que ya los hemos encontrado. ¿Sabes cuántos desaparecidos hay actualmente aquí en Sonora, más o menos? Pues aquí en KGM, sí sé que son más de 700 desaparecidos del 2018 para acá. Son bastantes. Los cuales nosotros hemos encontrado alrededor de más de 100, 150 alrededor y ya no nos van a parar, ya no nos van a parar, ya no nos van a detener. Creo yo que hemos dado mucha fuerza a los colectivos aquí en Sonora y no podemos decir, vamos a bajar la guardia, no la podemos hacer. Las comisiones existimos por ellas. Si existe una ley de víctimas, una ley de búsqueda, de desaparición de personas, si existimos las comisiones de búsqueda, las comisiones de víctimas, si existe un centro regional de identificación, o un centro nacional, si existe un mecanismo extraordinario, es porque ha habido un impulso de ellas y han estado ellas al frente de este impulso, acompañadas de sociedad civil. Eso creo que hay que visibilizar todo en la cadena de lo que implica. Cuando me preguntas colectivos, familias, va desde lo individual, lo familiar, la colectividad de ellas y la incidencia hacia afuera. Amén, Señor, nos guíes hacia ellos, Padre Santísimo. Guía nuestros pasos, Señor, hacia ellos. Evite de llevarnos a casa. No los permitas que se queden aquí. En el nombre de tu hijo, Jesús, Señor, te lo pido. ¡Vamos por ella! ¡Vamos! 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 Sé lo que trata, sé lo que hacen todos los fines de semana estas guerreras, estas madres valientes, incansables. Trato con este reportaje de reconocer el esfuerzo, la lucha constante, y ya lo han dicho y lo van a seguir diciendo. No vamos a descansar, no vamos a parar hasta que cada una de estas madres cumpla con estas promesas. El gran problema es que mientras unas cumplen con la promesa y finalmente encuentran los restos de sus familiares, a la par, cada vez son más personas las cuales tienen que hacer esa promesa ante la ola de desapariciones que hay en nuestro país. ¡Viva! ¡Positivo! ¡Positivo! ¡Viva! No me importa lo que digan, solo ya no está de más, son guerreras que nunca se rendirán.